Cabal arremitió contra Petro y ministra ambiente por reciente atentado atribuido al ELN. ¿Por qué no dice nada de eso? La senadora del Centro Democrático arreció sus críticas a Susana Muhammad, que a su vez es presidenta de la COP16 que se lleva a cabo en Cali, debido al silencio con respecto a lo que considero una tragedia ambiental en Barranca Hermeja. El más reciente atentado terrorista atribuido al Ejército de Liberación Nacional ELN que atacó al oleoducto de copetrol en la vía La Caminera en el corregimiento del centro de Barranca Hermeja-Santander, causó una dura reacción de la senadora María Perlanta Cabal, que el miércoles 30 de octubre se despachó en sus redes sociales y apuntó contra el presidente de la república Gustavo Petro y la ministra ambiente Susana Muhammad, debido al silencio sobre este duro ataque. Cabal ha sido especialmente crítica con el desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, más conocida como COP16, y cuestionó que durante espacios de despliegue mundial que se desarrolla en Cali, Valle del Cauca, no se haya mencionado, según ella, el impacto de este tipo de sucesos, que generan un clima de inestabilidad con respecto a la política de paz total que ha querido implementar el jefe de estado y la lucha por el medio ambiente de Muhammad. Petro y su ministra de Medio Ambiente deberían hablar en la COP16 de esta tragedia ambiental. Los terroristas del ELN y las FARC han causado en lejos la emergencia ambiental más grande del mundo con la voladura de los oleoductos en Colombia. ¿Por qué no dicen nada de eso? ¿Por qué se trata de guerrilleros? Esto se presentó por atentado contra una de las tuberías aledarias a la vía La Carrilera, vereda planta nueva a corregimiento del centro, expresó Cabal.